Hola amigos de Hola Veracruz, y es que el día de hoy estoy desde Televisa San Ángel en la presentación de la telenovela de Salvador Mejía para Vivir de Amor, y hoy vamos a entrevistar a varios de los artistas. Los invito porque ahora a través de Hola Veracruz te voy a traer lo mejor de los espectáculos a nivel nacional y vamos a estar viajando continuamente a la Ciudad de México y a otras ciudades para llevarte lo que te mereces, que son las noticias al momento del mundo del espectáculo. Y para comenzar te vamos a invitar a la presentación de esta telenovela que es Vivir de Amor, una producción del productor Salvador Mejía que está de lujo, así que acompáñame a ver todo lo que pasó. A mi gente de Veracruz, por aquí lo saluda Emanuel Palomares, no se pierdan Vivir de Amor a las 4.30 de la tarde este 29 de enero. Gracias. Yo no soy familiar, se convirtió en el día más oscuro de mi vida, salvando a mi pequeña hija. Yo enterré a mi pequeña Rebeca. De pronto, aventada en la carretera, vi a esa niña Zorra. Dios me la envío. Veinte años. Y todavía tengo la espera de saber encontrarme con mi hija. Ella no está muerta. Y la voy a recuperar para volver a vivir. Hace veinte años me arrebataste en lo que por derecho me pertenecía a ti. Por tu culpa crecí en la miseria. No, no, no. Yo a ti no te robé nada. Hace veinte años extravías en el parque de diversiones en el que entonces. Y luego no podías ser feliz. No es cierto, eso es mentira. ¿Por qué nunca me buscaron? Claro, porque tú no querías que me encontrara, porque te querías quedar con todo. Con la residencia, con el restaurante y hasta con el amor de José Emilio. Rebeca, eres llena de envidia, de rencor, así tu nunca vas a volver a vivir de amor. Somos hermanas de sangre, pero seremos enemigas hasta la muerte. No, Rebeca. Yo no voy a permitir que le hagas daño a mi mujer. A la única a la que voy a llamar para toda la vida. Ustedes, par de miserables, por su culpa perdían todo lo que tenía derecho. Los voy a desconfiar para que nos metan a la cárcel. Mi amor, Dios te ha enviado mis brazos, mi hijita. Si no te hubiesen recogido esta tarde, los animales del bosque podrían haberte devorado, hija. Nunca me vuelvan a llamar, hija, porque yo no soy su hija. Los odio. Me avergüenzo de cada uno de los días que he vivido aquí. A ver, ya, Rebeca, pará con tus cosas. Eres una malagradecida, eres una engaja. No, cállate tú. Yo no me merezco esto. Me pertenezco a una familia rica. Yo soy una de lorco, una de la Sánchez. Eres un hombre guapo, de gran apellido. Y que sea mi marido. Y que sea mi milonario. Y que otra emisera. ¿Y cómo estás? Ay, qué chulada, oye. ¿Cómo van las ventas? Todo muy bien, mana. Aquí en el mercado hay pura alegría. ¡Una alegría, señor nadeza! Y muy bocadillo. Muy bonitos Oris, también. Somos bien unidos ya, búscale. ¡Chacales, papal, ya! ¿Pero de aquí somos bien, umiro? ¡Sí! ¡Uno! ¡Sí! ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a cantarles para ayudar a mi familia. Por un beso no sonreiré. Estoy esperando que un día Diosito me traiga de vuelta mamá. ¡Bravo! ¡Eso, bendito! ¡Otra luna! ¡Eso! Como lo dije aquí, todo es alegría, ¿o cómo no? ¡Sí! Aunque a veces no todo es alegría, escondemos nuestras penas. El bebé que me arrebataron y nomás lo pudo llamar. ¿Qué es mi guantú? Estoy echando bien chica de la escuela. No quiero ser un burro. ¡Córrele, bendito! ¡Me pusieron la puerta de la escuela! ¿Tienes calesito? ¡Vamos a ti! ¡Me decepcionaste, Pisael! Estoy harta de tus acusaciones, papá. No olvidemos que mi padre ya está viejo y padece de demencia semilla. Además, Pisael es inocente de todo lo que lo acusan. No, 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 Mónica. Mi papá no está buscando culpables. Porque ninguno, ninguno en esta familia sería capaz de cometer un fraude tan grande. Pues no todos los que parecen santos son tan santos, Pisael. Sí, todos los que parecen de armonía son tan mejores. Pues, Misael, familia, lamento informarles que descubrí un fraude millonario en el corporativo. Y les prometo que me voy a hacer responsable hasta descubrir quién lo hizo. Tengo mi conciencia tranquila, pero no sé si mi primo pueda decir lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás insinuando? ¡No, no, no! 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 Lo único que me importa en este momento es mi boda. Con el amor de mi vida. Tú eres vivo, José Emilio. Es de nadie más. ¿Y a mí? Amo a Fátima. Tú y mis hijos son mi mundo. Yo también te amo a Luciano. Quiero que estemos juntos. Luciano, que separe de mis hijos. Matilde Javi. Y no voy a permitir que tú destruyas esta familia. No podemos estar juntos hasta creemos si es un hombre y usted, Luciano. No quiero lastimar a tus hijos. No acabo. Marina. Explícame, Sobrio, ¿por qué van a hacer una auditoría en la empresa? Bueno, porque te pones nerviosa, es el que nada debe, nada teme. Vamos. ¡Venga, doctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El silencio es la paz! ¡Esto es horrendo! A ver, ¿qué no escucha, doña? Es música para alegrar la vida. Está horrible. Tico, eres un vulgar corriente que de seguro nos vas a pegar los tíos. Como siempre, ¿no? El rico tirándole al pobre. Porque los ricos y los pobres son como el agua y el aceite. Nunca se mezclan y hasta la basura se separan. Pero, ¿cómo deja billete, doña? Ay, por favor. ¡Vamos, doña! Mi amor, nos felicito por su próximo compromiso, ma. Ay, gracias, ma. Yo ya quiero casarme con el hombre que amo. Yo contigo, mi vida, futura esposa. Pero sepas hacerla feliz, José Emilio. Ah, sí, Renato, no te preocupes. Sobre la eboteca que pesa sobre el restaurante. Por culpa de nuestro Santiago que perdió el dinero en el bocal. Amiga, lo vamos a recuperar. Ma, yo voy a sacar adelante este restaurante para que sea solamente tuyo y de nadie más. No, pues yo también soy una de Lorna. Por lo tanto, este restaurante es mío y se los voy a quitar. Ay, Renato. Renato, Renato. Renato, que estás enferma de amor y lo estás enferma de envidia desde que llegaste a nuestras ciudades. Solamente nos has hecho daño. ¿Hasta cuándo te pude invitar a lo que vas a hacer? ¡José, Renato, eso jamás! Renato, Renato, entiéndelo, por favor. De verdad, ¿prefieres vivir así? ¿Vas a morir de envidia? Por invidia. Gracias a todos. Es un foro aparentemente grande, pero la verdad es que está pequeño, sobre todo en esa parte. Me disculpo si alguien está incómodo y tal. Pero bueno, hoy es un día especial para vivir de amor. Hoy es un día que, pues, a la prensa agradecerle que por 40 años me ha seguido en toda esta carrera tan importante y tan parte de mi vida y de mi familia y de mis amigos y de todos. Entonces, pues, la verdad le agradezco también en este proyecto a los actores, al equipo de producción, a nuestros escritores, a nuestros directores, a todos y cada uno de los participantes. Porque sin ello no podríamos lograr todo este producto que hay que cuidar ahora cada vez más, para que tenga una calidad de streaming, para que pase todas las normas que se requieren. Y además, pues, tener buenos tiempos efectivos, ¿no? Que es ahora un requerimiento básico para poder salir en sabante, en presupuesto. Entonces, en ese sentido, pues, volvemos a decir, la familia y los amigos que están aquí, pues, son los que nos permiten seguir adelante con todas las marchas forzadas y no forzadas, ¿no? Entonces, yo aprendí aquí en estos 40 años a hacer la disciplina y a tener amor, al trabajo, al difícil arte de contar historias. El difícil arte de contar historias significó muchos sacrificios, mucho trabajo, mucha concentración, muchos, o sea, regaños, felicitaciones. Muchos de los compañeros, amigos, pues, incluye a Natalí, porque también es de producción, que, pues, vivimos juntos, o sea, con las escuelas del señor Pimsten, del señor Alonso, de Carlos Estrada. Gracias. 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 Pues, pues, agradecer de verdad por todo este legado que creo, estrellas, que creo productores, que creo gente en un clima laboral, fuera de serie, en las entrañas y el corazón de esta gran empresa, que realmente, pues, nosotros vivimos con la mística y con la unidad. Entonces, pues es para mí importante por eso tocar el amor, porque en este caso, este sentimiento tan complejo, tan intenso del ser humano, pues que a veces no es tangible, pues vivirlo nosotros en primera persona creo que es un privilegio y quiero agradecer. Por otro lado, pues tenemos grandes ejecutivos, agradecerle al señor Azcárraga, al señor Bernardo Gómez, al señor Lugoitea, al señor Newman, al señor Ufavila, obviamente a Nick Burguía nuevamente, porque es el que nos ha conocido y nos ha permitido soñar y realizar los sueños totalmente. Entonces, eso es hoy día, eso hoy lo quiero acentuar muchísimo porque lo estoy viviendo. Entonces, gracias, además de todos nuestros ejecutivos como Martín Rivas, Elías, Tocayo Mejía, Alvarado, pues todo este gran equipo de gente de la nueva era que realmente nos han aportado muchas cosas. Hemos aprendido nuevos procesos, que eso también es interesante y nos hace más Green Globes. Entonces, eso está padre, pues ahí está bien y nos da mucho más orden. Entonces, en ese sentido, pues agradecer nuevamente y pues el amor, pues ya no voy a describir tanto porque ya las chicas han hablado suficiente. Entonces, pues ahora quiero invitarlos a ver el trailer de la novela y ojalá sea de su agrado. Es una sola programita que les ha encantado. Gracias. Gracias, familia. Sí, todos. Diego, Camila y Camila. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Chicos delpyco estamos y que perfecto las hermanas que vengan, ¡Yacheri! ¡Gracias! ¡Bravísimo para todos ellos que nos van a llevar tarde con tarde de la mano por esta increíble historia! ¡Por supuesto, otro fuerte aplauso para este elenco de esta gran historia! ¡Dios! 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 ¡Claro! ¡Hola Veracruz! ¡Con muchísimo gusto! ¡Les mando un beso, un abrazo, muchísimo cariño! ¡Dios! 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 ¡No les saque! ¡No les saque! ¡Gracias! ¡Dios! 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 Ay, no sé, yo no guardo rencor con nadie A la señora que le vaya bonito Mis mejores deseos Como dice una cancioncita por allí Y que la vida recoja lo que siembre de bueno Yo a nadie le deseo mal Porque eso se te regresa como un boomerang Entonces no escupas para arriba Porque te puede caer encima Entonces hay que andarse por la sombrita Hay un dicho de Mónica Coyar que me encanta Ándate por la sombrita Porque la caca en el sol se seca Oye, perdón, y ya por último Y hablando de justicia divina Cómo va el tema Con Paco Montero Se hizo legal Mira, ¿y tú no dices por qué lo dice? ¿Por qué lo dice el doctor Romero? Porque tengo derecho a decir los parados Hay tanta gente, ¿por qué no hizo aquello? Yo tomo las decisiones que yo quiera de mi vida Mi vida no le pertenece a nadie ¿Sabes? Es mi vida privada Yo no me meto en la vida de nadie Pero no se metan en la vida Y si lo conté, porque como mujer ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa? Díganme ustedes mis guasas ¿Qué pasa en México? No es el primer país en el mundo Con más sinvencilios Hay justicia Con más violaciones Que ahí De verdad que yo Si yo no he tenido una justicia Esas mujeres que no han tenido Cobres Me da pesado, me da coraje Claro Uno pudiera tener una Pagó una abogada Porque yo me cansé de pagar abogados Yo me cansé de pagar tantas cosas Le he quitado mucho a mi hijo Para pagar a unos abogados Pero nunca he pagado a un juez Pablo lo negó Pablo dice que Mira, ¿sabes qué me pasó? Que se lo sigue negando el Pablito Es un mentiroso Un cobarde Poco caballero Poco caballero Pablito Me han llamado muchas mujeres Que han pasado lo mismo Y las tengo en mi WhatsApp ¿Todas inventamos? ¿O qué quieres? Que calladita nos vemos más bonitas Pues no Entonces, ¿qué te parece? Chúpate esa mandarina Es un mensaje contundente Para tu colega De haber negado Pues es tu palabra, Gaby Pero ¿por qué? Si él lo aceptó Lo que pasa es que en esa casa Encubrieron a mucha gente Lo encubrieron a él Encubrieron a la ganadora Encubrieron tantas cosas Y entonces Él lo aceptó dentro ¿Por qué no lo sacaron al aire Cuando pasó? Cuando él me pidió perdón Allá adentro Y lo protegieron Entonces, ese tipo de programa Que poner la villana de novela Como muy villana en la vida real Y las cosas lindas Que hacen No las dicen Yo fui la esclavizaura En esa casa Y les Cocinaba esa bola De malagradecidos Le enviaba el baño ¿Sabes? Saltaba 3.000 cuerdas diarias Entrenaba Pero se enfocaron En lo peor También había otra Que ladraba como perras En las camas Bien tomada Y muchas cosas no han pasado Pero ahora sí me siento Con la fortaleza De contarlas Y esta historia Continuará ¿En determinado momento Lo llevarás A términos legales? ¿Para qué? No te estoy diciendo Mi amor Que me da pereza Perfecto ya Me da pereza La justicia Me da pereza Que todo es lento Me da pereza Que Que a veces El que gana El que tiene más Padrinitos O no sé ¿Sabes? Si yo estuviera Empatado con un narcotraficante Que no ha aparecido En esos libros O tuviera un esposo millonario Que financiara mi carrera ¿Sabes? O un político Nadie se metería conmigo ¿Algún libro? Nadie se metería conmigo Porque amanecería con moscas Al día siguiente Perdón Gracias Nos encontramos con Mauricio Aspen En la presentación De la nueva telenovela De Salvador Mejía ¿Qué nos puedes decir De tu personaje? Bueno pues Por primera vez Me toca hacer comedia Así que ando un poco Nervioso Por la vez Muy emocionado Porque estoy contento Un gran elenco Y además con Salvador Mejía Estoy feliz De hacer armando fuego Y me encanta Aparte veo que Te toca la parte De la música La música y la comedia La novela De hacer un momento Así como de mucho Melodrama De pronto sale armando fuego Con la música Con la comedia Y todo Y a tranquilizar un poco Para que la gente También se divierta Ok pues auguramos Mucho éxito Muchísimas gracias Mauricio Igualmente Muchas veces No se la pierdan Aquí de lunes 29 430 Por las estrellas De llenarse de ilusión Nos encontramos Nada más y nada menos Con el villano De la historia Y es que Mi guapísimo George ¿Qué nos puedes decir De tu personaje? Híjole Misael Es un personaje Ambicioso Exitoso Pero muy envidioso Sobre todo De su primo José Emilio Él va a cometer Varios errores Que lo llevan Por un camino Bastante oscuro En donde se va a ver Involucrado en fraudes En asesinatos En ciertas muertes Y pues evidentemente Le va a hacer la vida Imposible a cierta gente De su familia Entonces Misael Híjole Además de tener Toda esta complicación Con el fraude Se termina enamorando De la mujer equivocada Lo cual Lo hace una persona Muy oscura Muy envidioso Por así decirlo Hablando de tu personaje Y hablando también De ti ¿Qué sientes El estar Del lado De lo que es El primer actor Eric del Castillo No pues es un honor Estar al lado De Eric del Castillo La verdad Este Creo que Tenerlo en el equipo Desde el primer día Desde la primera lectura Demostró que era un pilar Para todo El elenco Y lo respetamos O sea Entró literal En personaje Todos los veíamos Como nuestro abuelo Y este Pues es un honor Trabajar a su lado La verdad es que Aprendemos mucho De cada uno De los actores Que están aquí Hay muchos actores Con gran talento Y muchas tablas Bueno pues Muchísimas gracias Y nos puedes mandar Un saludo Para todas las personas De Veracruz Del medio De Hola Veracruz Eh perdón ¿De quién? Hola Veracruz Hola Veracruz ¿Qué tal a mis amigos De Hola Veracruz? Soy Josh Gutiérrez Y los quiero invitar A que no se pierdan El gran estreno De vivir de amor De lunes a viernes A las 4.30 de la tarde Por las estrellas Ahí los veo Y bueno Háblanos del personaje Ay bueno Primero tengo que mandarle Un saludo Porque solo Veracruz Es bello Los amo He estado mucho Con ustedes Allá de reina En sus carnavales Allá tomando La parroquia Mi lechero Entonces bueno Tengo mucho Un cariño muy especial Para Veracruz También presentándome En obras de teatro Y bueno Pues estoy de regreso A la pantalla chica Este después De algunos años Donde estuve haciendo Teatro precisamente Cine Series Ahora conduciendo Ahora estamos De regreso Con este melodrama Que está yo ¿Qué les parecieron Todos los promos? El trailer Súper interesante Intenso Bueno Real Con mucha carnita Mucha diversión Para después de que Acaben de comer A eso con su cafecito Que sienten con la amiga Cuatro y media Salimos al aire Vivir de amor Para que disfruten De verdad De esta historia Que sí Está buena Claro que sí Háblanos de tu personaje Porque ahí en Veracruz Somos bien telenoveleros Así es Bueno pues miran Después de tantas villanas Después de tanta maldad Estoy muy agradecida Porque me diera El productor Salvador Mija La oportunidad De hacer Un personaje bondadoso Yo pensé Que me iba a costar Un poco de trabajo Pero no porque No sea yo bondadosa Sino porque Se acostumbra a uno Como a un ritmo Y esta es una mujer Que se encuentra Con muchas necesidades De la vida Pero que Al principio Aunque es A lo mejor Sumisa Que soporta Con los golpes De la vida Se pone de pie Y se defiende Y sale adelante Como nos ha tocado Muchos de nosotros Y tiene un mensaje Muy bonito Que es Que jamás Permitan que nadie Les haga menos Jamás permitan que nadie Les diga que no pueden Que cuando piensan Que no van a poder Aunque el mundo entero Les diga que no Se pongan de pie Y confiemos En nosotros mismos Bueno pues Muchas gracias Y mándales un saludo Para todo el público De Hola Veracruz Hola Veracruz Les mando un beso grande Vivan de amor Hola Veracruz Y seguimos aquí En la presentación De la televisión A vivir de amor Que ahora estamos Con el elenco Jubezin Y háblenos A sus personajes Uy pues Yo soy Memo Yo me llamo Orlando Santana E interpreto a Memo Yo soy Emilio Palacios E interpreto a Ramiro Y si te pudiera resumir ¿Quién es Ramiro? Ramiro es un personaje Bueno Que hace cosas malas Y que esas cosas malas Tienen consecuencias Y esas consecuencias Ya las verán Y pues Memo Es pura intensidad Es pura risa Es como el El locochón de la banda Y pues igual Igual hacemos como Hay cosillas malas Que ya verán Y que al final Pues se van a emocionar mucho Porque la historia Está muy buena Ok chicos Bueno acá en Veracruz Somos cliente de noveleros Aquí tenemos otro Mira Aquí tenemos otro Rufián Otro Rufián A ver A ver A ver A ver Mucha cámara Mucha cámara Mucha cámara Y no hacemos las cosas Por dolo Más que nuestro Brian Que ese sí Hace las cosas Por poder Y nosotros no Más lo hacemos Por necesidad Y pues por andar Sobreviviendo En un barrio Que pues sabemos Que en México Es difícil De mala muerte De mala muerte Básicamente Ok bueno pues inviten A todos A todo el estado De Veracruz Que somos Somos de Veracruz Ah no 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 Me refiero a que Al medio Amigos farochos No se pierdan Vivir de amor 430 Por las estrellas Este lunes 29 de enero Se va a poner buenísimo Y pues les va a encantar No se lo pueden perder Prendanle a la tele Y ojalá pronto ir a Que nos dé A Boca del Río O a O a Cordo O a qué rollo Oye Es el playista En la playista Ay mejor Esto ya mejor Ay Veracruz Nos encontramos Con la protagonista De la nueva producción De Salvador Mejía De Televisa Vivir de amor Con Kimberly Que nos puedes contar De tu personaje Ay Dios Mucho Mucho Les puedo decir Que Angelique Es un personaje Muy noble Muy positiva Llena de amor Bondadosa Optimista Pero sobre todo Resiliente Que a pesar de las caídas Los tropiezos Las tristezas Que ella pueda tener En su vida Siempre va a buscar La manera de salir adelante Le busca el lado Positivo a todo Yo creo que es algo Que tiene mucho En similitud conmigo Kimberly Los damos Tiene mucho amor Para dar Va a vivir de amor Con su relación Con José Emilio El personaje de Manuel Así que cuenta las horas Para que se estrene Esta telenovel Y puedan disfrutar De mi personaje Angelique Claro que sí Y aparte de una situación Que es difícil Porque la rival La villana Es hermana Sí Mira Es una historia Bien compleja Como lo comentas Porque es una hermana Que desaparece Pero aparece Pero miente Dice que su Que su amiga De repente Le tiene mucha envidia Le quiere quitar El amor de la vida Lo puedo contar mucho Porque si no les cuento La historia Pero es una Es una historia Bien compleja Que va a llevar Al público Un poco En un subibaja De emociones Como una montaña rusa Y es algo Que nos tiene impactado A los actores Y también le va a pasar A ustedes En público En casino Claro que sí Bueno ahí en Veracruz Somos bien Telenoveleros Invita por favor A la audiencia De Hola Veracruz A que te vean En esta mierda Ay hola mi gente linda De Hola Veracruz Yo soy Kimberly Los ramos Y los invito A que no se pierdan El gran estreno De vivir de amor Por este 29 de enero Por el canal de las estrellas Cuatro y media de la tarde Y con mi personaje Angelique Porque van a vivir de amor Nos encontramos Ya en la salida Ya listas Para despedirnos Espero que te haya gustado Todo lo que sucedió En esta presentación De la telenovela Vivir de amor Y así como El día de hoy Cada semana Te vamos a tener Lo mejor Del mundo del espectáculo Donde más Más que aquí En Hola Veracruz Te vamos a tener